Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal y hoy estamos en un vídeo de información que prácticamente me veo obligado a hacer y es que muchísima gente me ha preguntado qué hacer en esta actualización porque sí que es cierto que veníamos de una relativa falta de contenido pero en esta última actualización nos han dicho, eh, queréis contenido, toma dos tazas y nos han metido un montonazo de eventos y hay gente perdida respecto a lo que hacer y teniendo en cuenta que tenemos que seguir farmeando nuestros chips y utilizando nuestra estamina en otro tipo de recursos que básicamente nos ayudan en nuestra vida diaria dentro del juego, pues hay gente pensando en sí invertir estamina en el nuevo evento, en la nueva carrera de obstáculos y vamos a ver qué es lo que nos ofrece, lo que yo recomendaría hacer y aparte también vamos a hablar mínimamente sobre el mod trial, mínimamente y en particular del pase de batalla del mismo porque mi intención, insisto, es traer bastante más contenido de este modo porque tiene muchísima, pero que muchísima chicha recordad que también es importante que esto es algo que no comenté en el vídeo porque obviamente yo también voy aprendiendo y demás y por desgracia en este jueguito no tenemos muchísima información, ya sabéis, los desarrolladores no nos dicen pues bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer tal, esto es lo que puedes conseguir, esto es lo que tienes que hacer diariamente no, lo tenemos que básicamente investigar nosotros por nuestra cuenta y hay que reconocer que bueno, he tenido algún que otro fallito a la hora de hablar sobre este modo de juego y es uno de los más importantes y es que al parecer hay que darle caña diariamente ¿por qué? porque diariamente vamos a poder conseguir estos 8000 tickets los cuales vamos a poder utilizar para comprar buffos permanentes para nuestros personajes, cosa que obviamente nos va a venir increíblemente bien así que sin más, obviamente os recomiendo intentar conseguir la máxima cantidad de estos tickets diariamente para intentar progresar lo máximo en este modo de juego ¿por qué? porque recordad, hay un ranking en el cual hay que intentar posicionarse, hay que intentar ser de los mejores del ranking para poder conseguir dichas recompensas y si al juego le da por cargar, pues obviamente continuaremos con el vídeo pues Network on Hested, pues vamos otra vez al menú principal sin más, como os mencionaba es bastante importante que intentéis darle la máxima caña posible a este modo de juego para así estar cada vez más chetados y cada vez, pues bueno, intentar estar en un ranking más alto una de las cosas más buenas o mejores mejor dicho que tiene este modo de juego es que no influye para nada como tengas a tus personajes de equipados como tengas a tus personajes de cuidados no influyen absolutamente nada más que simplemente para conseguir un par de tickets más para avanzar en lo que sería la adquisición de nuevos buffos sin embargo esto es algo que con el tiempo todos los jugadores van a conseguir y si nos lo curramos lo suficiente vamos a poder intentar entrar en ese ranking para poder, pues bueno conseguir esas moneditas que al fin y al cabo nos va a venir muy pero muy bien esas moneditas no, perdón, esos tickets disculpadme, es que me buguea totalmente el cerebro que pasen este tipo de cosas sin embargo veníamos a hablar de varias cositas en particular el Trial Reward básicamente el pase de batalla que vamos a tener para el Mock Trial el cual me habéis preguntado muchísimos de vosotros si renta comprarlo o no personalmente, y esto es obviamente personalmente creo que no merece la pena el precio que tiene para las recompensas que te da y es que las estáis viendo por aquí simplemente entráis aquí y debéis valorar vosotros y vosotros mismos vosotras y vosotros mismos si merece la pena comprar para lo que te están ofreciendo si vas a tener 10 de estos para mejorar tus chips vas a tener uno de los gordos para mejorar tus chips pues bueno, más tochos y demás pero es que en general lo que vendría a ser el input de ítems que te sirven para sumonear y demás que es por norma general lo que a mí me importa sí que es cierto que todo lo demás está bien que si para mejorar las cartas que si más estamina que si para mejorar el equipamiento pero ese tipo de recursos son recursos que vamos a poder conseguir sin ningún tipo de problema jugando al jueguito mientras que lo que más nos cuesta conseguir serían las monedas y los tickets y es por norma general en lo que yo me baso para decidir si invertir o no dinero en un producto dentro de este tipo de juguitos en este caso 17 pavos nos van a costar para conseguir como recursos insisto, de sumoneación 3 tickets del banner promocional de personajes 6 tickets del banner promocional de cartas y también tendríamos 200 moneditas yo personalmente por 17 euros no pagaría esto que puede ser un buen negocio pues oye tampoco está del todo mal no creo que sea tampoco una estafa hablando en la posiblemente con la peor palabra posible para definir este tipo de productos pero pienso seriamente que no merece la pena en sí el pase como tal nos ofrece algunas recompensas interesantes como tickets de cartas como alguna que otra monedita como tickets del banner permanente y luego tendríamos pues lo equivalente para el banner promocional en la parte de pago ¿lo recomiendo pagar? insisto yo no pero si obviamente queréis invertir dinero en el juego siempre os he recomendado este tipo de productos en forma de pases porque por norma general suelen ser los más rentables en forma de que te ofrecen tanto recursos del juego como algo para sumonear pero de nuevo yo creo que este pase no merece la pena funciona exactamente igual que el pase de batalla normal en el cual pues tenemos misiones semanales y también misiones como tal del evento las cuales vamos a tener que intentar completar antes de que se acabe el mismo para llegar hasta el final del pase para conseguir todas las recompensas ¿no? en este caso a nivel 60 no sé si llegaré la verdad porque hay que darle muchísima caña pero que muchísima caña a este modo de juego pero bueno obviamente lo intentaremos así que sin más recordad muy importante jugar lo máximo posible a este nuevo modo de juego veníamos de un tiempo bastante tranquilo en este jueguito en el que bueno entrabas farmeabas tus chips te salías tal 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 te apetecía jugar un pvp tal ahora ya no tengo tiempo ni para jugar pvp porque si quiero realmente darle caña e intentar entrar en los rankings como os estaba mencionando voy a tener que darle muchísima 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 cera a este modo de juego para intentar darle para intentar rankear ¿no? así que sin más dejamos esto de lado y vamos a hablar también de la carrera de obstáculos lo primero también me habéis preguntado sobre si renta comprar estos logins por moneditas yo de momento compré los dos primeros porque al fin y al cabo te estaban dando te estaban dando 150 monedas a cambio de 300 y un par de recursos más que por norma general no merecen la pena ¿no? realmente las 150 monedas que te dan por arriba son totalmente gratis no hace falta que las compres pero como me las daban pues digo bueno voy a invertir parte de ellas en comprar lo que está apareciendo por abajo de momento cada uno de los días ha aumentado el precio de las monedas del pack de abajo en 100 es decir 100, 200, 300 si mañana esto cuesta 400 me preocuparé si pasado esto cuesta 500 me preocuparé aún más según los cálculos que me han dicho hoy en el directo si todo fuese sumando 100 monedas cada día estaríamos gastando un total de 5500 monedas es decir un poquito más de dos multis por prácticamente creo que son dos multis de hecho creo que son 21 tickets en total y finalmente también lo que estaríamos viendo por aquí que es para mí lo que más me interesa que sería esta probabilidad de carta de 6 estrellas lo cual pues bueno no te garantiza absolutamente nada porque es un 8% de que te salga una carta X y es relativamente complicado obviamente pero bueno yo creo que es de las mejores cosas que te puedas echar a la cara y ya os lo dije en su momento si sois una persona que no tenéis intención de tirar a Davi o os sobran las monedas yo creo que este tipo de producto al fin y al cabo porque al fin y al cabo es dinero in game lo que te estás gastando son las monedas de in game pueden merecer bastante la pena en general da un poco de rabia porque parece ser insisto que va a aumentar este precio así pero si no es el caso y en algún momento para decrecer este precio yo que sé a partir del día 4 que todas valgan 400 o que a partir de aquí todas valgan 300 pues puede ser puede llegar a ser bastante interesante el comprarlo que lo que está haciendo muchísima gente es esperar porque tampoco hay ningún tipo de prisa yo por ejemplo estoy en el día 3 y me he comprado las dos anteriores pero si tú estás en el día 3 puedes seguir comprando las dos anteriores yo seguramente lo acabe comprando porque al final lo que es lo que te cuesta es incluso si cada día cuesta 100 monedas más el precio de desbloquear la cajita de abajo al final todo lo que consigues equivale a un poquito menos en términos de sumoneación de lo que podrías conseguir habitualmente y luego más allá de eso te ofrecen otro tipo de recompensas como factores que tampoco es que merezcan muchísimo la pena pero si avanzamos un poquito más ya estamos viendo cosas más interesantes como ítems para subir el gear ítems para seguir subiendo el gear que si tal que si el boost etc y al fin y al cabo a pesar de que no sea la gran cosa y como os he dicho anteriormente me contradigo se pueden conseguir también in game al fin y al cabo aquí no estás gastando dinero estás gastando lo que es la moneda del juego y si la tienes pues bueno invertirla en esto yo creo que no puede ser del todo malo así que sin más esa sería mi recomendación alrededor del modo de juego y también obviamente os recomiendo gastar la estamina aquí lo primero hay lo que sería el evento de la carrera donde tenemos las distintas stages las cuales aún no están todas desbloqueadas la última se desbloqueará dentro de un par de días que serían las últimas tres stages y aquí como estaréis viendo tenemos un par de stages farmeables las cuales una nos dan dados y probabilidad de dado raro y también tendríamos otra por aquí la cual nos da fotos y también una probabilidad de dado raro yo os recomiendo gastarla en lo que vendría a ser las fotos porque tenemos que llenar un total de 5 paneles de fotos las cuales nos van a dar este tipo de recompensas no sabemos cuáles van a ser las recompensas de paneles más adelantados pero el primero nos da un ticket y 50 monedas con lo cual pues bueno imaginando que todos nos den lo mismo vamos a conseguir un total de 5 tickets y 250 monedas lo cual equivale a un single ¿merece la pena? pues oye ¿qué quieres que te diga? es más que cero es más que lo que conseguimos habitualmente farmeando chips y sí te puede venir muy bien farmear los chips pero al fin y al cabo los chips van a seguir permanentemente en el juego mientras que esto es un evento temporal con lo cual insisto tenemos dos semanas para darle caña a este modo de juego hasta el día 15 y para mí mi más sincera recomendación es que gastéis vuestra estamina para conseguir las fotos y así intentar llenar este álbum lo antes posible y conseguir las recompensas que nos ofrecen en él mientras tanto iremos consiguiendo otro tipo de recompensas en forma de daditos cuando terminéis obviamente de llenar lo que sería el álbum de fotos por así decir las 5 fotos lo que recomendaría también sería dar un par de vueltas por este tablero ¿por qué? porque por aquí podemos conseguir también moneditas como estáis viendo por aquí en cantidades de 30, 50 y 100 creo que es rotatorio tampoco lo he podido comprobar porque no he farmeado muchísimo esta stage pero obviamente también es más interesante que farmear chips dado que los chips se van a quedar permanentemente así que nada más espero que os haya servido este vídeo espero que os haya bueno de nuevo que básicamente os sirva insisto tampoco le voy a dar muchísimas más vueltas así que darle caña darle caña al mock contest no compréis el pase o por lo menos para mí no es rentable y luego en cuanto al término de gastar vuestra estamina darle la máxima caña posible a conseguir las fotos para desbloquear esto lo antes posible y poder olvidarlo y ya está y no os tendréis que preocupar para absolutamente nada más me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así por favor dadle un pedazo de like y nos vemos en el próximo hasta luego chau chau